Reopoldo Cruz Navarro, presidente de la barra de abogados de la Riviera Maya, informó que le están solicitando a los diputados federales y senadores que los escuchen, pues a su parecer los problemas del Poder Judicial están en las policías y fiscalías. Aseguró que la reforma al Poder Judicial, así como la están planteando, será un error, por lo que reiteró que las barras de abogados tienen que ser escuchadas antes de que tomen cualquier decisión al respecto. La petición que hemos hecho desde las barras de colegios de abogados a nivel nacional es, escúchenos legisladores electos, diputados federales y senadores, senadoras, escúchenos, escúchen lo que a nosotros nos ha tocado vivir en 30 años, en mi caso 30 años de experiencia de ejército profesional. Tenemos mucho que decir de los tribunales, pero el problema no está en los tribunales, el problema de base está en las policías, en las fiscalías, ahí está el problema. Comentó que actualmente los magistrados y jueces llevan una carrera judicial con mucha capacitación, además de 15 años de experiencia, por lo que poner en su lugar a cualquier abogado sin experiencia, solo por ser popular, será un error. Hoy en día hay una carrera judicial, hay exámenes de oposición, hay procedimientos estrictos para quien quiere ser juez, tiene que participar ante miles de secretarios de acuerdos que quieren también ser jueces. Entonces, y tienen experiencia de más de 15, 20 años de carrera judicial, y tienen maestrías, tienen doctorados, tienen mucha capacitación. Entonces, no puedes tú leer mañana a un abogado o abogada con muy poca preparación, con muy poco tiempo de experiencia, decirle, si eres popular y ganas, eres juez. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.